Ay, mi amor, la verdad es que ya estoy cansada, sola acostada pasamos, es que vos sos bien aragán, Yampi, ni trabajar te gusta. Ay, no, mi amor, es que el trabajo no se hizo para mí, igual, ¿por qué no buscas a trabajar también? Mira, tienes las dos manos buenas, ¿ves? Ay, no, Yampi, vos sos tan aragán que ni te has bañado hace dos días. Si hablamos de aragán, eso ya no es ni vos no te quedas atrás porque llevamos una semana y ni he visto que te ha lavado la boca, ¡te lleve! Ay, sí, tienes razón, pero quizás algún día nos cambie la vida, Yampi. Y, hoy, acá hay un mensaje, mi amor, ya que tocaste el tema, fíjate que te quiero comentar. ¿Qué te escribió? Espérate, te quiero comentar, pero yo nunca le he contestado, la verdad. Mira que en Estados Unidos hay una señora que se llama Doña Gloria en el estado de Nueva York, y ella me escribe y me dice que me va a dar todo lo que Dios quiera a cambio de que le preste atención y que la trate bonito. Pero yo, mi amor, mira, aquí están los mensajes, nunca le he contestado. ¿En serio, Yampi? Ay, no, mi amor, no te enojes, por favor. Ay, no seas tontito que yo no me voy a enojar, Yampi. Esta es nuestra oportunidad de que la vida nos cambie. Ahorita le vamos a escribir, le vamos a responder y ya verás que ella va a caer redondita. No seas tontito, hay que progresar, mi amor. No, mi amor, más bien lo que hay que hacer aquí es dinero. Bueno, entonces creámoslo, pues. Ay, Yolani, lo que estamos haciendo no está bien, Yolani. Ay, Yampi, ¿sabes qué? Esto es dinero, ya te dije. Andas tu tarjeta de identidad más bien ahí. ¿Por qué, Yampi? Ay, porque nos va a mandar una remesa, papá. Curate para darme estos datos, para mandárselos. Bueno, yo siempre la camino por siempre, pero eso es una remesa, mira, eh. Bueno, anota, pues, 0801. 1990. Mira, Yampi, ¿viste que así nos mandó la remesa? Ay, si esa señora está enamorada de mí. Te voy a dar 200. ¿Vos los 200? Sí. ¿Y quién le ha dado la idea de enamorarla? Porque vos ni eso puedes, papá. Bueno, vámonos, pues. ¿Qué pasó? La verdad es que vos necesitas inversión porque necesitas, pero horrible. Y mírate a Guaracha, más feo te miras. Ay, Yolani, ya la voy a ir a lavar. Ay, no, Yampi, la voy a ir a lavar. Ahorita le voy a pedir unos tenis. La verdad es que vos te lucirían unos Jordan. Ya vas a ver que mañana te los mandes. Pedíelo, pues, pedíelo, pues. Ah, aquí es la dirección donde vive tal Yampiér. Bueno, le voy a tocar. Buenas. Buenas. Sí, buenas tardes, dígame. Es que le mandaban este paquete a través de nuestra empresa. ¿Usted es Yampiér? Sí, 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 yo soy Yampiér. Y de casualidad, disculpe, ¿qué es el paquete? Ah, fíjense que son unos tenis Jordan. ¿Usted es Yampiér? ¿En serio? Doña Gloria me mandó los Jordan que le pidió Yolani. No, la verdad no me gusta esto que estamos haciendo. Sí, yo soy Yampiér, pero la verdad que, fíjense que yo no los puedo agarrar. Sí, 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 él es Yampiér. Bueno, fírmeme ahí y es todo suyo. Tenga, mire. Bueno, disfrútalos. Con la orden. Yolani, ¿cómo vamos a agarrar eso? ¿Cómo que no, Yampiér? Si nosotros los acabamos de pedir. Más bien los voy a revisar, si es un Yampiér, ¿verdad? Sí, es tan bonito. ¿Viste, Yampiér? La verdad es que no podemos aprovechar esas minas. Así que vamos a medirte a ver si te quedas. ¡Muy, mamá! Uy, la verdad es que sí están bien bonitos. Y sí, miren que son originales. Ay, a doña Ana tiene bien tocadito el Yampi. Y yo ni dije que la mina porque salió feo. Pero yo ya me cansé de andar a pie. Ya sé lo que le voy a pedir. Ahora le voy a pedir una moto. Mi amor, ¿qué haces? Solo vete mi perfil mensajeando. Ay, Yampi, vos no me estés preguntando. Más bien, grabate con mi celular y me mandas un video que diga. Gracias, doña Gloria, por todos los detalles que me mandas. Y le mandas besitos coquetos. No, 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 yo no quiero. Apurate, Yampi. Apurate. Y me lo envías ahorita mismo a este celular. Mani, apurate, apurate. Gracias, doña Gloria, por todos los detalles que me ha mandado. Lo adquiero. Besos. Ay, tan linda, mi amor. Reviamelo, reviamelo. Ay, es que así tienes que ser, mi amor. La verdad es que no podemos dejar esa mina. Recordad que queremos que nuestra vida nos cambie. Así que ya llegó la solución. Ay, Yampi, verdad que está bien bonita la moto, ¿verdad? Nunca imaginé que esa señora nos pudiera regalar tanto, Yolani. No me gusta lo que estamos haciendo, imagínate. Qué cara está esta moto. Ay, Yampi, consuelo que le mandes besitos a la doña. Ya sabes que ya te va a dar todo lo que quieras. No, me gusta esto que estamos haciendo, Yolani, la verdad. Y esta moto ya no la voy a volver a sacar. No, 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 no. Ay, no. La verdad de las cosas que vos me estás mequitando la moto, ¿o qué? ¿Sabes qué? Más bien ahorita voy a pedir la mía. Y yo te voy a decir que te mande otra y que va a ser mía. Ay, no. Ay, la verdad es que esta moto sí está bien bonita. Doña Gloria, la verdad es que sí le estoy sacando provecho. Ay, pero como le digo al Jampi que la otra semana va a venir a conocerlo. Yo sé que él no va a querer ir, pero no me importa. Yo lo voy a ver aunque sea la fuerza. Yolani deja moto. Le puse a la doña Gloria y le dije que era para vos, que la tuya ya se la había arruinado. Entonces me la mandó. No, Yolani, no me gusta lo que estamos haciendo. Qué barbaridad. ¿Cómo que no te gusta? Más bien, ¿sabes qué? Te voy a decir que la otra semana va a venir Doña Gloria a conocerte. Y cuidadito, no quieres ir. ¿Cómo? ¿Va a viajar de Estados Unidos para acá? Claro. Ay, no, pero no, yo no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir, Jampi? ¿Cómo que no vas a ir? Bueno, está bien, pues sí voy a ir. Bueno, hay que alistarte y te tenés que poner bien guapo para que te mire. Bueno, así que vámonos. Ay, no. Acuérdate, Jampi. Ahí está Doña Gloria, ya no está esperando en el restaurante. Acuérdate, Jampi. No, Jolani, que yo no quiero ir porque Doña Gloria no me gusta. Es que no me importa que no te guste recortar que Doña Gloria ya huele pantión. Un par de besitos lo que va a tener Doña Gloria. Aparte, te tiene bien tocadito. No tiene, con moto y todo. Y ya van a ser nuestro bebé, Jampi. Ella no va a comprar cuna y todo. Así que acuérdate, acuérdate. Vámonos. Vámonos. Ahí viene mi hermosote, Jampi. Mi muñecote. No, vámonos mi amor. No perdamos más tiempo. A disfrutar. Jampi, Jampi. Ay, la verdad es que no podemos perder esta mina de oro. Total, esta Doña ya para afuera. Y no para dar todo a nuestro bebé. Es que hay que prosperar de una manera u otra.